Miren nomas, que así se baila en el rancho, con eso que rico aire Y bailando todos los campelanes Seguimos, 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 seguimos Con el invasor de la liga Vamos a bailar, vamos a seguir Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Iniciamos. 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 Eniciamos. 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 ¡Wooas! Llegui géので. Eniciamos. Eniciamos.